En esta tercera entrega de la serie e-commerce a fondo, entrevistamos al consejero económico y comercial de España en Berlín, Mario Buissan, para entender mejor uno de los mayores mercados de comercio electrónico del mundo y el principal dentro de la Unión Europea, Alemania. La gran relevancia del B2B, 20 veces mayor que el B2C, o las pautas específicas de comportamiento del comprador alemán, son solo algunas de las particularidades del online alemán reveladas en este interesante audio. Imprescindible para abordar la venta online en este país. Escucha este podcast y atento a los nuevos contenidos de la serie e-commerce a fondo que iremos publicando sobre otros mercados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!